guiso de lentejas express salteamos dos cebollas medianas ahí agregamos carne de cerdo en tiras cruda esto es paleta de cerdo carne bien magra que se va a cocinar ahí condimentamos con pimentón, aji molido, sal y dejamos cocinar bien teniendo en cuenta que no se seque y se queme chau sumamos ahí una batata cortada en cuadritos para que se vaya cocinando también y tomando el gusto de la carne y la cebolla sumamos caldo, caldo en polvo o caldo ya preparado y 400 gramos de lentejas precocidas solamente con agua y con sal y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agregamos puré de tomate a la mezcla y dejamos cocinar. Un poco de picante o de aceite picante como en este caso y dejamos 10 minutos o 15 minutos cocinando y ya está listo nuestro guiso de lentejas, liviano, ligero, riquísimo, delicioso. Una comida rica y tradicional pero con mucha menos carne y mucha menos grasa.